Este invento le llamamos bogo. ¡Bogo! ¡Bogo! Funciona de la siguiente manera, es muy sencillo. Lo introducimos aquí. Yo estoy fuera, eso es... Digo, tiene muchos años de que existen unas garaderas para bolsas. Estoy fuera. Ok. Ponemos otro aquí. Y, pues, si ven cómo estaba hace rato. Ya circula todo. Sigue pesado. Pero no es lo mismo. Perdón que te interrumpa. Mi recomendación es que tú te dediques a dar como clases... Diplomados. De oratoria. Lo haces extraordinario, pero tienes un pedacito de tubito de plástico con un hoyito. O sea, lo que dices es una venta extraordinaria con un producto que es un desastre. Ok.